Por favor ya no nos trate mal Aunque no lo parezca frágiles somos Si quieres descargar tu iras no en otro lugar Si es frustrante solamente cállate Siempre lo mismo es luz mirando de una manera Tan despectiva y aplastante Has quedado después de sus caras de autosatisfacción Los mocosos de la vida no entienden Escucho una y otra vez Es más común que recibir una enseñanza ¿Qué decimos para agradar? ¿Y qué diablos decir para ser perdonado? Todo esfuerzo es inútil y nos desgastamos No hay lugar para correr aún si no nos gusta Amables adultos no entendemos su forma de vivir Somos tan inexpertos, estúpidos Como fruta madura somos hoy Entonces la fruta verde no debe comerse Pero tú eres caracosellado Los adultos son tan sucios, estúpidos Fruta podrida es la que se ha muerto Sin darse cuenta serán de todo soplado ¡Van con los ojos vacíos como cadáveres! Cuando vuelan a juventud lo viven llenos de envidia Y eso tan indescribables Tan inmaduro que en verdad da risa Se convirtieron en lo que juraron siempre ayer Y sin darse cuenta pudiéndose de a poco están Serán tirados al borde del camino al final Y aunque lo saben sus pasos nos quieren enseñar Somos tan inexpertos, estúpidos Como fruta madura somos hoy Entonces la fruta verde no debe comerse Pero tú eres caracosellado Los adultos son tan sucios, estúpidos Fruta podrida es la que se ha muerto Sus enseñanzas nos llevan a ese mismo final ¡Suscríbete al canal!